Que cuanto antes entendamos cómo evolucionar al mundo, más fácil es adaptarse y más fácil es también innovar. Y es como estamos pasando de tener el contenido gratis, que por ejemplo es YouTube, a que te paguen con criptomonedas para ver ese contenido. Por ejemplo, Library, que es una plataforma parecida a YouTube, pues cada día te va pagando con criptomonedas, pues unas criptomonedas por ver vídeos. Y tú tienes tu monedero, como veis aquí en la parte superior izquierda, tengo 366 LBCs, que es la moneda que ellos, la criptomoneda que ellos han creado. Después tenemos un buscador, perdón, un navegador, como Chrome, que te paga por navegar y te paga con BATS. BATS es el Basic Attention Token, que es como una criptomoneda. Después tienes un buscador tipo Google, que también te paga PRES, dependiendo del uso que hagas de ese buscador. Se llama PreSearch y además te busca por diferentes temáticas. Tienes también una plataforma tipo Twitch que te paga con su criptomoneda, que es T-Fuel, que te paga cuando ves, yo por ejemplo me encanta el canal de la NASA y ya tengo acumulados 61 T-Fuel, que es una criptomoneda, pero además tengo 25.000 monedas que yo puedo usar para comprar cosas dentro de esta plataforma. Sería como los programas de puntos de toda la vida, que por poner gasolina te dan monedas. Pues aquí te devuelven eso con criptomonedas, que esas criptomonedas están en los diferentes mercados y tú puedes comerciar con ellas, las puedes vender, cambiar, intercambiar. Evidentemente ahora tienen muy poco valor, pero también Bitcoin cuando empezó costaba 10 céntimos y ahora cuesta, hoy costará 8.000 euros o algo así. Y aquí os he marcado las diferentes criptomonedas y herramientas que yo estuve usando, que es el BAT, el Library Credits, el PreSearch, los Pres y el T-Fuel. Y ahí veis que tiene un valor y ese valor yo lo podría intercambiar por dólares o por euros en cualquier exchange. Gracias por ver el video.